Otro de los temas que queríamos tocar es que están investigando, hubo procedimientos en lo que llamamos cuevas, donde se venden dólares blue, y allí, en un procedimiento que realizaba la policía y la FIP, se encontró, entre otros, a Leonardo Fariña. Allí, en esa financiera de Belgrano, fue el procedimiento, incautaron mucho dinero, también después allanaron la casa de Leonardo Fariña, Leonardo Fariña que está condenado y entonces tenía una tovillera electrónica, pero ojo, él podía salir a la calle, podía transitar incluso 150 kilómetros a la redonda, o sea que tenía una determinada libertad, y lo cierto y lo concreto es que de todos los detenidos, el único que hasta el momento quedó privado de su libertad es Leonardo Fariña. Vamos a hablar con su abogado defensor para que nos cuente qué es lo que está pasando, que así nos adelanta incluso si puede salir en las próximas horas. Doctor Roberto Herrera, buen día, Marcelo Orlando lo saluda, ¿cómo anda? Hola, buen día, ¿cómo está? Bien, gracias por atendernos, doctor. Y cuéntenos, Leonardo Fariña, ¿puede recuperar la libertad en las próximas horas? Bueno, mañana es feriado, el justo le tocó un fin de semana largo, pero ¿podría recuperar la libertad en forma inminente? En principio no, creemos ahora que no, teniendo en cuenta que anoche el juzgado tomó la determinación de negar la escarcelación. Ah, 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 ah. Bueno, esto no... Ahora estamos, estoy yendo ahora a la oficina porque estamos haciendo la operación correspondiente porque tenemos 24 horas para la misma. Ajá, ajá. O sea que anoche, sábado a la noche, negaron la escarcelación. Sí. Bueno, y cuénteme, ¿cuáles son los argumentos que puede eludir la acción de la justicia, que puede entorpecer la investigación? Claro, como que, como, justamente como que violó una regla que él tenía de conducta para no, de no acercarse a algún lugar. Uy, bueno, se nos cortó la comunicación. Este, vamos a tratar de retomar, ¿eh? Este, él nos comentaba, el abogado del doctor Roberto Herrera, en su momento nos aseguró que esa cueva no era propiedad de Farinia, sino que era propiedad de algunos amigos. Este, y que él en ese momento, en el momento de la detención, los estaba acompañando. Bueno, vamos a ver qué es lo que resuelve ahora el juez en lo penal económico. Que ayer, ya, este, el doctor nos decía que le negaron el beneficio de la escarcelación. Doctor Herrera, ¿me escucha? Sí, sí, se había cortado. No, había creado que uno de los argumentos que grimió el fiscal para oponerse a esa escarcelación que solicitamos, era que él había violado una regla de conducta que tenía, que él no podía acercarse a ningún lugar donde se pudiera cometer este delito, por el cual fue condenado clavado de activo. Ajá, ajá. Y segundo, que por ahí, por el monto de la pena, podría deludir la acción de la justicia, lo cual es sinverosímil para nosotros, teniendo en cuenta que él cuenta con una pulsera electrónica a las 24 horas. O sea, si él hubiese querido deludir la justicia, ya lo hubiese hecho. Porque él viajó varias veces al exterior por trabajo con la autorización del tribunal oral. Entonces, es imposible de que él pueda eludir la justicia en ese punto. El segundo punto, que entendemos nosotros que hay un error conceptual de parte de la fiscalía, es que en realidad, es como que ya lo están prejuzgando de que el delito él lo cometió, y que él no podía acercarse, como la regla de conducta, acercarse a un lugar donde se come, o donde se lave dinero, o donde una, porque no decía financiera, pero algún lugar donde se asemeje al delito que él fue, digamos, condenado. Ahora, eso está, digamos, suspendido, porque eso no quedó firme, porque eso está apelado en casación. Él sigue estando escarcelado. Eso era en la regla de conducta de la condicional. Y eso, hasta el día de hoy, él está escarcelado porque eso sigue estando en casación, y casación todavía no resolvió esa situación. O sea, ese argumento no se podría haber tomado, no se podría haber desgrimido por parte de la fiscalía, porque en realidad no está firme. Claro. Ahora, doctor... Eso era si estaba firme. Ahora, él, lo que me resulta llamativo, es que los dueños del dinero, los dueños de la financiera, porque el jurado penal económico número dos ya cuenta con el allanamiento, cuenta con lo que fue el contrato de locación, saben quiénes son los dueños, de hecho estaban detenidos, y sin embargo recuperaron la libertad el día de ayer. Claro. Ahora, a Farinha lo indagaron por violación, supuesta violación a la ley del régimen pelar cambiario. Y esto tiene... Y lavado de activo. Ah, y lavado de activo, que es por el delito que lo condenaron en la ruta del dinero. Exactamente. Y cuénteme, doctor, entonces, ¿usted ahora va a pelar ante la Cámara en lo penal económico? Sí. Y a partir de ahí, ahí se va... Me parece igual que hay un error conceptual, y teniendo en cuenta que si él no es el dueño, ellos tienen ya el registro de dónde estuvo por la pulsera electrónica, saben cuántas veces estuvo en ese lugar, y es coincidente con lo que él declaró, porque Farinha declaró. Él cuando dijo, vine a comer al departamento donde trabaja un amigo de él, que es el dueño de la financiera. Dijo, he venido seis o siete veces en el último mes y medio, que es donde entablamos una mejor relación, como de amistad, donde salían a comer en parejas y todo. Ahora, a él lo acusan como que él viene desde el mes de enero a este lugar, y eso también está corroborado, porque la realidad es que ese edificio cuenta con seguridad, y donde uno, al ingresar, tiene que dejar todos sus datos personales, y él no ingresaba ni como dueño ni como empleado. Cada vez que él iba ahora, tenía que anunciarse, y ahí anunciaban... ...un ingreso. O sea, y también se puede ver en las cámaras, se puede observar en las cámaras, que en ningún momento fue con bolsa ni con nada que se le parezca como para que se lleve ese dinero. Me parece que... Me parece a mí, es una opinión mía, entiendo que debe ser más por los tiempos políticos que estamos cursando ahora, más que todo en elecciones, de que no digan... Farinha salió teniendo toda esa cantidad de dinero, porque fíjese que ninguno de las otras cuatro personas que salieron, incluso los dueños del dinero, no salió a ningún lado. Claro. De que los chicos salieron. Claro. Ahora, doctor, tengo entendido que Farinha estaba trabajando como asesor financiero. ¿Esto está permitido teniendo en cuenta...? Está permitido porque lo permitió el Tribunal Federal 4. Ajá. Tiene otro nombre, pero técnicamente como un asesor financiero, para una empresa que tiene su origen acá en Argentina, con una sede que se está abriendo en España. Y él va a trabajar en España. De hecho, ha viajado cuatro o cinco veces, no recuerdo bien ahora, siempre con la autorización del Tribunal, y siempre cumplió y sujeto a las reglas de conducta que se le impusieron. Seguro. Nunca tuvo ningún inconveniente. Doctor Roberto Herrera, gracias. Gracias, lo vamos a seguir jorobando a ver cómo avanza toda esta investigación. ¿Ya votó? No, no voté todavía. Bueno, bueno. Vamos a ver. Espero que salga todo bien y que la gente pueda votar en paz. Sí. No le digo disfrute del fin de semana largo, porque lo va a utilizar laburando. Bueno, este mocoso, el trabajo que le da, ¿eh? Sí. Pero bueno, espero que podamos solucionarlo rápido y que la Cámara también nos fije fecha rápido para poder aclarar esa situación. Entiendo que él... A ver, entiendo que si él no es el único del dinero, no trabaja en el lugar, no se le puede imputar algo que él no hizo. Pero bueno, va a ayudar a unos días más, me parece, para que lo pueda corroborar bien el juzgado. Doctor Herrera, gracias. Buen domingo. Buen domingo, hasta luego. Gracias.